Si su ojo corre el riesgo de desarrollar cicatrices y hay que bajar la presión del ojo para preservar la visión, el oftalmólogo podría recomendar un tubo de drenaje en el ojo llamado ceton. El procedimiento se realiza en el quirófano como paciente ambulatorio. El tubo de drenaje crea un canal nuevo para que el fluido fluya del ojo a un área de filtrado llamada ampolla. Una plaquita en el ojo ayuda a que la ampolla se forme y permanezca abierta. El tubo se cubre con un parche y por lo general no se ve ni se siente. Cuando la cirugía con ceton tiene éxito, baja la presión del ojo y minimiza el riesgo de perder la visión por el glaucoma.